Y precisamente vamos a dialogar sobre el tema, como bien lo mencionaste, con Gustavo Barresueta. Él es subsecretario zonal 5 del MTOP, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a quien saludamos de vía telemática. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Gustavo, ¿me escucha? Si enciende, por favor, su micrófono. ¿Me escucha, Gustavo? Buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho perfecto. Perfecto. Empezamos entonces la entrevista. Lo dijo mi compañero. Desde el pasado miércoles 17 hasta esta fecha, viernes 19 de julio, está previsto de que esté cerrado el Complejo de los Puentes de la Unidad Nacional por Arreglos. Se habla de la colocación de nuevas juntas de dilatación. Cuéntanos al respecto cómo se mantiene esta obra. A ver, el trabajo del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional se ha venido dando hace algunas semanas el tema del cambio de juntas. Actualmente, este fin de semana nos corresponde realizar el cambio de una junta en el sentido de Durán a Puntilla. Se va a hacer el cierre de dos carriles, del tramo, de dos carriles, de carriles derechos. Y se va a realizar este cierre desde el viernes 9 de la noche hasta el lunes 5 de la mañana. ¿Cuál es el sentido de la vía que va a ser cerrado de estos dos carriles que acaba de mencionar, Gustavo? Son los carriles derechos, yendo desde Durán a Puntilla. Es la última junta en la que se va a intervenir, justamente es llegando a la Puntilla. Por lo tanto, se van a cerrar dos carriles. Les repito, desde el viernes 9 de la noche vamos a hacer el cierre hasta el lunes 5 de la mañana. Cuéntenos algo, usted mencionó que es la colocación de nuevas juntas de dilatación, pero ¿qué son estas juntas? Para tener claro exactamente qué consiste este trabajo en los puentes de la Unidad Nacional. Las juntas de dilatación, justamente, son unos sectores donde se ve algo negro colocado en la vía. Estas juntas son las que permiten el movimiento en tramos de los puentes, permiten un desplazamiento, en el caso, o sea, permiten este desplazamiento por algunos motivos, ya sea por el movimiento sísmico, en caso de un sismo, o también los movimientos que se producen por las vibraciones, por la contracción y reflexión del hormigón, por las temperaturas. Esto es algo necesario en los puentes. Justamente ya estas juntas ya cumplieron su vida útil y se está procediendo a cambiarlo. Entonces, es importante y necesaria esta obra, como usted bien lo menciona, ¿no? Ahora, sí me gustaría tener claro, ¿esta obra solamente le corresponde al Ministerio de Obras Públicas o es un trabajo en conjunto con la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil? No, eso solo le corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que se ha hecho es coordinar para ayuda en el sentido de tránsito con municipios, o sea, con la ATV, la de San Borondón, se han hecho estas reuniones para comunicarles que vamos a tener estas afectaciones. Este cierre se va a realizar esta semana en este punto. Las próximas semanas, los próximos fines de semana, vamos a trabajar en el tramo de Durán a San Borondón a Guayaquil. Sí, precisamente usted menciona al Cantón Durán y de hecho ha habido mucho malestar principalmente por el tránsito que ocasiona esta arteria en nuestro país principalmente. ¿Se ha coordinado en conjunto con el municipio de Durán principalmente para que los horarios coincidan con el cierre de este carril como usted lo menciona? Por supuesto, se ha coordinado con ellos, ellos nos están dando el apoyo. Se está desviando también bastante tráfico pesado para los puentes alterno norte. Es más, aquí reitero y solicito que a los que van bastante al norte intenten usar el puente alterno norte para evitar este congestionamiento. Ya hemos tenido reportes las dos semanas, tres semanas pasadas que hemos estado trabajando que se han realizado afectaciones bastante fuertes al tránsito, congestionamientos que llegan hasta uno o dos kilómetros, creo que me están reportando el tema de la afectación. Si bien es cierto, estas dos últimas semanas han sido un poquito mejor, pero solicitamos que dentro de lo posible programen con anticipación sus viajes o en caso contrario podamos usar el puente alterno norte como ruta externa y evitar este congestionamiento. Hemos tenido apoyo también de policía, se ha vuelto a solicitar a la Policía Nacional, a la ATV, que nos den apoyo con el tema del control del tránsito y de seguridad. Gustavo, en estos carriles que están habilitados dentro de estos días de trabajo, ¿qué pasa con los vehículos pesados? ¿Es recomendable que ellos transiten por esta o ellos necesariamente tienen que irse por el PAN, por el puente alterno norte? Como decía, a la ATV le hemos pedido que el tránsito pesado, lo desvíen para allá. El puente de la Unidad Nacional puede soportar el tránsito pesado, pero se les ha solicitado que desvíen para allá para un mejor control del tránsito y evitar justamente estos congestionamientos canales. Gustavo, estos horarios establecidos para este cierre han sido los idóneos, considerando el flujo del tránsito, tanto del vehículo liviano como los pesados, y principalmente conociendo que es una arteria que conecta, no solamente con Durán, sino con otros cantones aledaños con nuestra ciudad. Por supuesto. Estos cierres se dan porque se necesita un periodo de tiempo de por lo menos 48 horas. Estamos dando un plazo de 52, 56 horas para tener una holgura en caso de algún contratiempo. Generalmente estamos habilitando el tránsito del domingo a la medianoche, pero estos cierres necesitan ser permanentemente durante las 48 horas para realizar estos trabajos. Estos trabajos primero se procede a retirar la junta vieja, de ahí se procede a colocar un mortero que tiene que llegar a una resistencia, se lo deja reposar, por así decir, fraguar un día, 24 horas, y de ahí se procede al cambio en la junta. Por eso me habían reportado en los días pasados que no se veía personal trabajando, pero no es eso, es que justamente se está esperando que consiga esta resistencia mínima para poder colocar las juntas nuevas. Eso es lo que se ha venido realizando durante las semanas pasadas y se va a seguir realizando en unos siguientes semanas. Gustavo, si me gustaría para finalizar la entrevista es hacer esa reflexión, viendo lo que pasa cuando es un cierre, principalmente del puente de la Unidad Nacional, cuando hay este tipo de reparaciones que son necesarias. Si nos invita, y principalmente ustedes como autoridad, a pensar en otros escenarios u otras alternativas para movilizar tanto a los nacionales como extranjeros que viven en estos sectores, conociendo qué puede pasar si colapsa el puente de la Unidad Nacional, cómo movernos a otros cantones aledaños. Claro, o sea, siempre han existido ideas, visiones de cómo hacer nuevas vías. En gobiernos pasados había otra vía que se tenía planificada, que cruzaba ese tamborondón para Durán. Si bien es cierto, ahora último no hay nada en concreto, nada definido. Sí se están viendo posibles alternativas a estas soluciones. Una que ayudaría bastantísimo es justamente el cruce sur, que ayudaría a descondicionar hasta el puente de la Unidad Nacional. Muchos carros usan esto porque no hay otra vía de acceso a Guayaquil que conecte al sur. Eso es lo que estamos mencionando, al menos es prioridad en este gobierno, en nuestro gobierno, nuestro presidente, hacer esta vía del puente del cruce sur. Ya estamos en una primera etapa para contratar una fase inicial, pero de ahí ya concretar el puente del cruce sur es una alianza público-privada que se está trabajando ya para hacerlo ya definitivamente. Gustavo, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los reyes cuchas. Un saludo. Bien, este fue el diálogo junto a Gustavo Berresueta, él es subsecretario zonal 5 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.